Familia, el día de hoy van a acompañarnos en todo nuestro día. Oigan, el día de hoy, aparte de todo lo que vamos a hacer, vamos a hacerle una fiesta a nuestros hijos. Una fiesta de inflables. ¡Me está ayudando! ¡Mapi, papi, papi! Con ustedes, Kima, la pianista. En esta área vamos a hacer la fiesta de inflables de Kima y Juanito. Esta va a ser la primer fiesta de Juanito. Familia, pues ya vamos a la fiesta de inflables de nuestros hijos. ¡Mira! Chicos, así es como Kima monta un toro. Familia, esto que ven acá es un yate inflable. ¡Dios mío! Este lojito se va a meter al mar en el yate inflable. No me voy a meter solo. Juanito ya está listo. Ha llegado el momento de que Juanito reaccione a la playa. ¡Wow! ¡Una, dos, tres! ¡Hola, Team Hooky! Estamos muy contentos de tenerlos aquí de nuevo. Queremos que estén muy bien. Y si es primera vez que tú estás por acá, suscríbele a este canal si quieres tomar parte de esta linda familia que tanto amamos, familia Hooky. ¡Los! Familia, el día de hoy van a acompañarnos en todo nuestro día acá en Acapulco. Todo nuestro día. Estamos en una casa que de verdad nos encanta demasiado porque tiene el mar aquí. Y aparte de eso, tiene acceso al mar. O sea, tú puedes bajar en las escaleras. ¡Correcto! Y estás en la playa, Dios mío. Eso es un sueño para nosotros. Saben que nos encanta el mar. Así es, nos encanta el mar. El mar le fascina. A Kima le encanta el mar, pero tenemos una duda. ¿Al mini Jadey le encantará el mar? Sí. Es una buena duda, de verdad. Es una gran duda. Es una gran duda. Aún no lo sabemos. Tenemos varios días aquí y no hemos bajado a la playa con el mini Jadey. Interrumpen esta plática de la lindura mayor porque alguien está de cariñosa con su hermano. El proceso de Kima ha sido increíble con su hermano, de verdad. La evolución, esa evolución que ha tenido con su hermano ha sido muy buena. ¡Ay, me asustaba! Oigan, bueno. El día de hoy vamos a bajar a Juanito a la playa para ver cómo reacciona. Por primera vez. Esperamos que reaccione bien. Esperamos que José, cuando lo aventemos al mar, sepa nadar. Y nada, pues. Cuida tu hermano, hija. Dale un besito. Dale un besito. Mi amor, a tu hermanito. ¡Ay, hermosura! ¿Qué más vamos a hacer el día de hoy? Vamos a meternos a la alberca. Muchas actividades. Vamos a tener... Le dio tu chupón. Hija, es que cuando tú lo chupas, mi amor, no se lo puede dar. No, mi amor. Bueno, ¿en qué estábamos? En que vamos a hacer muchas actividades. Esto va a ser como un 24 horas siendo papás, ¿no? Sí. Pero recortado. Sí, un poquito recortado. Pero denle like a este video. Y si este video llega a 500 mil likes, vamos a hacer el 24 horas siendo papás. De los dos chamacos. Obviamente, siempre es como nuestra vida un 24 horas siendo papás. Porque pues ya somos padres de por vida. Pero ustedes no nos ven 24 horas. Así que si quieren ver 24 horas siendo papás de estos dos demonios, ángeles. Sí, de todo. Porque a veces son demonios, ángeles. A veces se portan bien, a veces se portan muy mal. Pero denle like a este video si ustedes quieren ver ese video. Correcto. La verdad que ha cambiado bastante. Sí, 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 ha cambiado. Porque con Kima era pues muy diferente y ahora con dos es... Ya les contamos que la cosa pues aumentó, ¿verdad? La responsabilidad aumentó, pero estamos felices. Vean nuestras caras. Felicidad, ojerosos, pero felices. Ven aquí, ma. ¿Qué tal tú? Mi amor, a ver, te voy a contar algo yo. Ven para acá. Cuando tú... No, no. Me ha tratado mal. Mi papá, hazle así. Ya, ya, ya. Hazle un cariñito. Ay, cochita, dile. No, no, mi mamá, no. Eso es justo lo que quería hablar contigo. Mira, mi amor, no. Es que pon atención. Pon así. Ella le quiere poner en chupón a su hermano, ella no entiende nada. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ay, cochita. Amigos, ella no sabe. Yo sé que van a decir, ay, esto siempre dicen que no sabe. Y de verdad no. No sabe, no sabe. Ella quiere hacer algo bueno, quizá. Y no es algo bueno, entonces nosotros tenemos que decirle que no. Y ella llora. Mi amor, dale a tu hermano un cariñito. Mira, ya, ya, ya. Está dorando. Vamos a la aberta. Vamos a la aberta, mamá. ¿Quieres ir a comer, papá? Papá. Papá. ¿Quieres ir a comer papá, ella? Me das pon a mí, mi amor. Me das pon. Yo sí, yo sí lo acepto. Qué rico. Ay, dame más pon. Ya, me vas pon. Ay, gracias, mi amor. Quima lo que es, es una niña compartida, de verdad. Nos admiramos porque ella siempre comparte. O sea, en ocasiones yo le doy sus bibis en la madrugada. Y cuando está tomando el bibi y ella me despierta, la veo así con los ojos cerrados tomando el bibi. Y yo le pido. ¿Me das, hija? Se lo saca y me lo da así. Pero dormida. Y siempre que le pedimos comida, no está. La tenemos que pedir bien porque si le decimos que es mía. Ahí todo. Si uno empieza a pelear, pues obviamente. Ella también va a dar guerra. Y si ella es buena para dar guerra, ella sacó la genética. De un tipo ahí peleonero, un viejito amargado que está por ahí. Le dicen J.D. Pantoja. Vamos a cambiar a estos dos preciosos niños. Chequen a mini J.D., a Juanito. ¿Cómo te levantaste el dedo, mi amor? Ay, qué te pichota, papá. ¿Cómo te sientes, mi amor? Qué hermoso, qué hermoso. Oigan, el día de hoy, aparte de todo lo que vamos a hacer, vamos a hacerle una fiesta a nuestros hijos. Una fiesta de inflables. Compramos demasiados inflables y les vamos a hacer una fiesta a Kima y a Juanito de inflables. Qué emoción. Ya quiero ver cómo se pone esto más adelante. Así que sigan viendo. Oigan, pues ya vamos a cambiar a los chamacos para comenzar el día. Kima, ¿estás lista? Venga la Kima, ven aquí. Hola. Yo voy a cambiar al mini J.D., la lindura mayor. Yo voy a cambiar al Kima. Así es. Vamos a ponerle su bikini chiquitito. Ay, papita. Este nene. Va a llorar porque él quiere estar en brazos. Sí, no le gusta cambiarse, la verdad. ¿En qué precios se llora? Sí. No me hagas que está orinado. También lo voy a tirar. No te creo. Oigan, creo que esta va a ser la primera vez que me van a ver cambiando el pañal al mini J.D. ¿Quién quiere estar aquí? Aquí no tienes problema, ¿verdad, papita? Aquí no tienes problema. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este me lo voy a poner yo. Mío. Ajá, es tuyo. A ver, ya te lo vas a poner tú, ¿verdad, hija? Este hombre sacó al papá. Sacó al papá. Ya le puse el pañal al mini J.D. Ahora vamos a ponerle su ropita para que ande bien guapo el día de hoy. Velo, velo, velo. Ay, qué cosa tan hermosa. Qué cosa. Con este peinado inicia todos los días Kima su día. Todos, todos sus días los inicia con ese peinado. A veces un poquito más explotado. La verdad es que voy a tener que caer en esta técnica porque... ¡Caricatura! ¿Quieres pedir caricatura? ¿Sí? Le tiene que ponerle caricaturas para poder peinarla porque a Kima no le gusta mucho que la peinen. Se pone, se mueve, se pone rebelde. No sé quién sacó, pero bueno. Este guapo ya está quedando. A veces las caricaturas ayudan. Veanla nada más. Ven. ¿No te pongo aquí? ¿Aquí? Ven, mira. Oigan, pues este guapo ya quedó. Veanlo. Vean qué guapo se ve. Chiquitito. Ay, qué cosa tan hermosa. Hazle unos ojitos, hijo. Y pues Kimita está por quedar lista. Ya su mamá nada más la está peinando. Es lo más difícil, la verdad. Es lo más difícil. Yo, como pueden darse cuenta, soy más rápido para cambiar a mi hijo. ¿Por qué no se mueve? ¿Cómo no se va a mover, velo? ¿Verdad que si te mueves, hijo? Espérate una movida ahí para que ya tu mamá me da. Muéete como lombrí. Qué hermoso estás tú, papá. Qué hermoso estás tú. Regálales una sonrisa, papi, a todos. Regálales una sonrisa, papi. Una sonrisa, papi. Qué hermoso estás tú, papá. No se puede creer. Está bien hermoso tú, papá. Ahora vamos a saludar aquí. Vamos a saludar. Hola, ¿qué tal, amigos? Espero que estén súper, súper bien. Mi nombre es Juanito. Y bienvenidos a un nuevo video. ¿En serio, hijo? ¿Qué pasó? Espérame, espérame. Espérame, chamaco. Es que el sol no se mueve. Tampoco le corto toda la cara. A ver, chamaquillo. A ver, a ver, a ver. Ahí está. Ahí está. Ahí está, papito. Ahí está. Oigan, pues ya están listos los pequeños. Ya Kima. Ya Kima está preciosa. Papos, papos. ¿Quién quiere poner papos? No se quiere poner los papos. No, no, pero vamos a comer. Llegó el momento de comer. ¡Papa! ¿Quieres papa, mi amor? ¿Quieres papa? ¿Sí? Sí, llegó el momento de desayunar. Sí, a ver tú, a ver tú. Sí. A ver, así, levanta la mano, levanta la mano. Levanta la mano. Sí. Pero levanta la mano. Sí, tú. Vamos por papa. Sí. Vamos a comer. Acompáñennos. Oigan, pues ya estamos aquí en la mesa. Ya Kima tiene su plato de comida. Tenía mucha hambre la mujer. También Emily y Jady ya están comiendo. O sea, todos estamos desayunando a la hora. ¿Qué, mi amor? ¿Me vas a dar? ¡Gracia! ¿Te doy a ti? ¿Quieres más? ¡Más! ¡Más! ¿Te doy a ti? ¡Sí! Dice ti. ¿Qué es, hija? ¿Quieres este huevito, mi amor, con la espinaca? ¡Tú, tú, 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 tú! Primero se quiere acabar esto. ¡Mala, qué bonito come! ¡Ay, qué preciosa! ¿Quieres más, mi amor? ¡Más! ¿Más? ¿Te doy a ti? ¡Sí! ¡Levanta la mano así! ¡Sí! ¡Sí! ¡Papa! ¡Papa! ¡Qué rico! ¡A ver tú! ¡Qué rico! Ya se enfada, ya se enfada. Tanto que la está haciendo hablar. Ve la bañecita, ve la bañecita. ¡No se fue, labiosito! ¡Otra vez! ¿Qué tal la cancita? ¡Abre la boca, abre la boca, abre la boca! ¡Ay, el avioncito se desvió! ¡El avioncito! ¿Está rico, mi amor? ¡La cuchara! ¿Cómo se llama, mi amor? ¡Chaya! ¡Chaya! ¿Cómo se nos va a olvidar, verdad, mi amor? La voy a engañar. Como nada más quiere comer esto, que es quesadilla. Yo creo que coma este huevo. ¿Quieres quesadilla, hija? ¡Quieres quesadilla! ¿Quieres quesadilla? ¡Quieres quesadilla! ¡Abre la boca, pues! Yo quiero que coma huevo con espinaca, entonces... Ahí viene el avioncito, ahí viene el avioncito. ¡Qué rico! Fue fácil, fue fácil, amigo. Ve la, ve la, ve la. ¿Qué pasó, mi amor? No es lo que esperaba. ¡Amor! ¿Quieres quesadilla con huevo, con huevo? Con las dos, así. ¡No, no, mira! Mira, mira, mira. Aquí está la quesadilla. Avioncito. ¡Ay! ¡Se cayó! Venga, mi amor, la quesadilla. Un poco de engaño. Vamos a ver si lo logro. A ver si cae. ¿Quesadilla? ¡Quesadilla! ¿Quesadilla? ¿Quieres quesadilla, hija? ¡Quesadilla! ¿Quesadilla? ¡Quesadilla! Ahí te va, pues. Una, dos, tres. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Se está logrando, se está logrando. Se logró, creo, amigos. Se logró. A ver si es que no logra distinguir el sabor del huevo. Chécala, chécala. ¡Ay, ay! Algo está pasando, algo está pasando. Mastica, mastica, mi amor, mastica. ¡Qué rica, quesadilla! ¡Qué rica, quesadilla! Nadie le echó huevo y espinaca, nadie. ¿Quieren más quesadilla? Sí, se la comió. ¿Quesadilla? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Quesadilla? ¡Ahí ya! Ok, aquí está la ahí ya. ¡Se cayó, se cayó! ¡Ay, qué rico! Está comiendo. Mientras tanto... Sacándole el aire al mini Jenny, porque acabo de comer. ¡Ay, qué hermoso estás tú, papá! ¡Qué hermoso estás tú, papá! Es así. ¡Cómo ya sé! Obvio, él sabe que está guapo. ¡Sí! Aquí está la quesadilla, mira. No le eché nada. ¡Pip! 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 Oigan, mira, la niñeire. Bien tranquilito, mi niño. ¿Tranquilo? Ella comió. Kimita, ella está comiendo, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Sí? ¿Qué color es este, mi amor? ¡Luego! Ajá. ¿Y este qué color es? ¡Luego! Ajá. ¿Y este qué color es? ¡Luego! ¡Claro! ¿Y este? Yo te la leímos dicho. ¡Luego! ¡Luego! ¿qué color es este mi amor? ajayo y este que color es? ¿qué color es el queso? piensa, piensa, piensa tú puedes, tú puedes te voy a dar una pista, blanco blanco, ¿qué color es? dame mi amor, dame ay que bonita trompa amigos Kima lloro porque quiso agarrar piña aquí estaba la piña, no sé si recuerdan y en una ocasión Kima tuvo una reacción con la piña extraña empezó a vomitar mucho eso tiene ya que un año aproximadamente un año, entonces no queremos darle piña, nos da miedo que sea alérgica a la piña y me caiga mal entonces lloró porque quité toda la piña de aquí y la mandé para allá para la cocina, pero todo lo demás si puedes comer, que rico me da mi amor, me da mi vida bueno vamos a seguir comiendo a la boca ¿quieres agua? por favor a favor ¿quieres queso? ¿quieres queso? ¿te doy queso? techo tome un pedacito de queso ¿qué color es? velle velle inteligente es usted mi amor que traviesa va a poner queso no puede ser ¿como te gusta el queso a ti? a ver la dejo se sintió mal menti, menti acá te voy a poner el queso acá por menti agua por favor gracias también a ver gracias vente vente para que comas queso ya no quieres queso algo así son nuestros desayunos sigan viendo familia ya terminamos de desayunar ahora queremos ver tocar el piano aquí más si, porque es un artista mío piano se está hablando así se está hablando así se está se está se está se está bueno si tú no quieres tocar el piano yo voy a tocar se está Kima toca el piano se está ¿quieres tocar el piano tú? con ustedes Kima la pianista wow bravo nosotros vamos a bailar nosotros vamos a bailar nosotros vamos a bailar lo que toques toca a ver voy a bailar toca eh toca el piano mira mira toca el piano tócalo tócalo yo voy a tocar yo yo es mío el piano ya la miras cuando la dejes todos juntos le pego ándele 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 se va a pegar más ándele César no dile Dile que no No, dile Bueno, me voy a llevar a papá Vámonos Me lo voy a llevar Vámonos 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 Me dio papá Vente, vámonos 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 Me voy No, me lo voy a llevar yo a papá Me lo voy a llevar Vámonos Adiós Vente, Juan, vámonos Adiós Adiós Papá Me está llevando, me está llevando Ábre Me está llevando Me está llevando, me está llevando Vámonos 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 Vamos a llevar Papá, papá, papá Papá Papi, papi Ay, ay me está llevando Ayúdame Ayúdame Papi, papi, papi Ay, me está llevando Papá Papá Me está llevando Me está llevando Me está llevando la ching*** Ay, dame un beso, mi amor Dame un beso Ay, no, no, no No, no puede ser A ver, dile que me vas a pegar Le voy a pegar entonces Ándale 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 Dame un beso aquí, gana, me duele Aquí también, me pegó aquí, dame un beso Aquí también, dame un beso porque me pegó aquí Y aquí, aquí también, aquí, aquí también me pegó aquí Dame un beso Y aquí, dame un beso aquí, yo que me pegó Y aquí, dame un beso aquí también Y aquí, aquí en la pierna, dame un beso aquí en la pierna Ay, ya me siento bien Sí, ya me siento bien Ya tengo fuerza Vente conmigo Ya me tengo que más Ay, ya, me atreve, ya, me atreve Me está llevando Vámonos, vámonos, vámonos Ayuda Ayúdame Me está llevando Dile que no, dile que no, no, dile Lo llevo No Dile, dile no Ya, 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 ya me soltó, ya me soltó Ya me soltó Ya me soltó Ya, dile, vete, dile, vete ¿Me voy? Dile que se vaya Vete, dile Vete No, no ¿Qué quieres hacer, mi amor? ¿Qué tienes ganas de hacer? ¿Quieres ir a los inflables? ¿A la fresa? ¡Fresa! ¡Sí! ¿Fresa? ¡Fresa! ¡Sí! A ver, tú así con las manos de arriba Una, dos, tres ¡Sí! Así, así, así ¡Fresa! ¡Vamos, vamos con la fresa! ¡Vamos! Sí, Kuki, a mis hijos les encanta esta tía colgante Yo creo que voy a tener que comprar una para acá Porque el mini J.D.Kai rendido Nomás salió de aquí O sea, él quiere dormirse Pero aquí Él no se duerme en otra parte Por eso me tuve que venir para acá para dormir Pero bueno Y J.D. se fue a organizar todo A preparar todo Para la fiesta de inflables de Kima Y pues yo lo estoy esperando aquí Con mis dos hijos Oigan, en esta área Vamos a hacer La fiesta de inflables de Kima y Juanito ¡Woo! Esta va a ser la primer fiesta de Juanito Estamos preparando todo Esta es una de las invitadas a su fiesta Se llama Juanchita Vamos a ponerla aquí en la paleta ¡Oh Juanchita! Acómodate ahí Tenle esto que tenías ahí Esta área me la dejas Porque vamos a poner ahí Un inflable muy grande Que le compramos a Kima Que nunca hemos inflado Lo vamos a estrenar el día de hoy Mi amor, ¿cómo vas? ¡Bien! ¡Ahí vamos! ¿Cuánto te falta? ¡Ya casi nada! ¡Ya casi está listo esto! Ok, cuando termines Vienes para que me ayudes a bajar a tus bendiciones ¡Sí! ¡Perfecto! Muy bien, muy bien Vamos bien La fiesta de inflables Está casi lista Falta algo muy importante Un inflable muy muy grande Hoy te lo van a ver Amigos Esto que ven aquí Es un inflable súper grande Más bien es un brincolin No sé cómo le llamen Así como internacionalmente a esto Pero En mi tierra se les dice brincolin ¿Cómo le dices tú? ¿Soy brincolin? Son esos fuegos que tienen los niños Donde brincan Por eso es brincolin Brinco-lin O sea como Brinco-lin Yo te voy a hacer este colors Regale No está Brinco Por eso es un Wow, ya quiero ver la reacción de Kima al ver esto, chequen que bonito está, wow, vean esto, resbaladilla, aquí le vamos a echar agua, está super, le va a encantar, le va a encantar a Kima, estoy seguro, ahorita que llega y no le gusta, ya saben que mi hija es un poco extraña, de repente lo que uno cree que le va a gustar no le gusta, lo que uno cree que no le va a gustar le gusta, en ocasiones uno tiene más emoción y ella no demuestra nada de emociones, así que bueno, espero que le guste. y a Juanito también, obviamente, por aquí tiene que entrar Kima y Juanito, la verdad es que Juanito no, porque saben está muy chiquito, pero Kima, por aquí tiene que entrar, ahí tiene para escalar, ahí tiene como una canasta, que aviente bolitas, y pues nada, se sube y por aquí se baja, voy a ir echándole agua a todos los inflables para cuando llegue Kima y Juanito se diviertan, a ellos les gusta refrescar, o sea que hace mucho calor, entonces, salió bien caliente, a la fresa que es de las favoritas de mi hija, ahí está la Juanchita, hoy le vamos a poner Ricarda, Ricardo, esa mona se va a llamar Ricarda, ¿Para qué Ricarda? Tu hija Vean, 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 ya empezó a salir de aquí la regalerita Oigan, pues el último paso para dejar esta fiesta de inflables a la perfección es echar todas estas bolitas vean Amor, apúrate Kima está desesperada, ya se quiere bajar ¡Ya voy! ¿Ya viste? Ya viene ¡Ok! La cargamos con un poco de fruta ¡Ya, papá! ¡Ya! ¡Ya estuvo! Dile No, no lo va a decir Oigan, pues ya llegó el momento de ir por Kima y por Juanito esto ya está a la perfección, así que acompáñanos ¡Papá! Vamos por mamá, por Juanito y por Kima Dile que ya, hoy ¡Kima! ¡Mande, dile! ¡Kima! ¡Ven! ¿Está bien todo aquí? ¡Ven! ¡Ven! ¡Vamos a jugar! Dile, ven por mí ¡Ven por mí, dile! ¡Vamos a la presa! ¡Sí! ¡Vamos a la presa! ¡Sí! ¡Ya viene papá! ¡Woohoo! Vamos a esperarlo, vamos a esperarlo ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Viene papi! Vas a recibirla con los brazos abiertos ¿Dónde está? ¿Dónde está papá? ¿Dónde está papá? ¡Sí, fui! ¡Fui papá! ¡Papá! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la presa! ¡Vamos! Familia, pues ya vamos a la fiesta de inflables de nuestros hijos Espero que les guste Espero, mi amor Que reacciones súper contenta, súper feliz Sí, como debe de ser Porque tu papá se esforzó acomodando todo eso, ¿eh? Así es Para Juanito y para Kim ¡Woohoo! Aunque Juanito no lo va a disfrutar todavía Todavía no, pero algún día Algún día Algún día ¡Vamos a la presa! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Woohoo! A ver tú ¡Woohoo! ¡Vamos pues! ¡Woohoo! ¡Vamos, vamos! ¡Wow! ¡Mira! ¡Oh mancha esquema! ¡Mira! ¡¡Oh my God! ¡Mira! La cara, la cara, la cara ¡Mira! ¡Woohoo! ¡Oh my god! ¡Mira! ¡Oh my god! ¡Woohoo! ¡Mira! ¿Quieres subirte? ¿Si? ¡Si! ¡Mira! ¡Wooow! ¡Wow! ¡Oh my god! La cara, la cara, la cara ¡Wow! wow tu fiesta de inflables para ti y para tu hermano te quieres subir? te quieres subir ya? vamos pues siiii bueno pues ya le quitamos la faldita ya le quitamos el pañal amigos ay le embarré de tierra antes de meterse obviamente hay que echarle su bloqueador su protector solar para que no se vaya para que no le vaya a pasar como a su mamá y a su papá a ver dame la otra mano a ver yo siiii la foca ven que vamos siiii siéntate 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 amigos juanito esta dormido muy muy dormido juanito quiere estar asi dormidito vamos a dejarlo tranquilo él duerme casi todo el dia aun le voy a traer una silla para que te sienta aquí le voy a traer una invitada aqui va a poner muy feliz va a sale la ricarda mira 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 dale un beso mira una dos tres una una tres ven subete con la buena aqui mira una dos tres un un dos una dos tres no tomo mucha velocidad como pudieron darse cuenta eso fue mas rapido que un jet mas rapido que una moto acuatica una 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 arraso mas te subo te subo y mas ya no va a querer le va a dar miedo ven mira ven subete te metes todas sus potas yo le voy a ayudar yo te ayudo mi amor yo te ayudo mi amor no no aguanto mas tuve una descarga de emociones muy fuerte se canso rapido y aqui esta se vino la abracé quedo dormidita quedo dormida profundamente solo espero que no me vaya a orinar o que no me vaya a porque no trae pañal solamente trae su bikini ay dios mio que nervio yo creo que hay que ponerle el pañal si pero si se lo pongo se va a despertar bueno esperemos y se orina que puede pasar nada solo orines solo orines solo jugo de piña jugo de piña jugo de piña de tu hija juanito que no llevas a juanito al inflable a cual? a este no se puede mojar? pues sientes como que se puede enfermar sientes como que se puede enfermar por el agua como hay viento bueno amigos es que un niño de meses es mucho mas delicado si que una niña ya de casi dos años si correcto bueno juanito creo que nada mas le va a tocar ver en esta fiesta de inflables ya haremos otra hijo y ahi si te vas a meter y vas a disfrutar todos los inflables como no iba a disfrutar mi hijo claro que si el vaquero el vaquero saluda a la cámara hijo bueno me voy por aquí me esta pegando un poco el sol oigan alguien ya se desperto y pues esta metiendo todas las potas a su inflable juanito también ya se desperto pero le toca a bibi no se esta llorando le puedo meter los quesitos en el agua? mira mi amor mira no 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 el primero se tiene que tomar el bibi y ahorita yo creo que va a estar con ganas de hacer cualquier cosa agua ven ay quiere la manguera para bañar a su mola veala 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 ay no baches esta bañando la ricarda ay casi moja la cámara a mi a mi echame agua mi amor a mi a mi ahhhh a ver tu a ver tu echate tu 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 aquí mira ay 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 a ver tu a ver tu 1 2 3 una 2 3 este mi amor ven jajaja ven 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 se asusta se asusta se asusta me voy a meter con mi hija a jugar para que se anime a meterse que sientes como que siento que le falta compañia Vente mi amor, vente, una, dos, tres, vente, una, dos, tres Mira, mira, una, dos, tres Me quiero meter aquí, me quiero meter aquí yo, aquí me quiero meter Yo me voy a meter pues, yo me voy a meter De verdad no sé si se puede reventar esto, pero siento que sí porque esto es para niños y como pueden darse cuenta yo, estoy un poco viejo Véanla, véanla, me está hablando ¿Qué mi amor, qué? Ven, ven, sube aquí No, no Bájate, bájate Mira, vente por aquí ¿Por aquí? Sí Ya sé, mira Vente para acá, vamos a montar este toro Mientras ando Juanito tomándose su respectivo bibi Sí, ¿te subo? Sí, súbete al toro Vamos, agárrate de aquí Hazle así No se lo hacen cuando traen un caballo, ¿no? Sí Torito Ahora vente, vamos a subirnos a este mi amor, vente Mira este ¿Qué, sube al toro? ¿Te gustó más el toro? Vamos pues O a la fresa Aquí está la fresa, mi amor, mira ¿Cómo se llama? Bien Estrella 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 ¿Y esa cómo se llama? Fresa Fresa ¿Y esa cómo se llama? Shark Shark También en el idioma de nosotros Se llama? Tiburón, mi amor Sí Ya habla muy bien O sea, todavía no cumple dos años Y ya pronuncia súper bien, me siento Chicos, así es como Kima monta un toro Mande, mi amor Espérale, espérale ¿Qué pasa, mi amor? Me subo contigo ¿Me subo contigo? Sí o no Mire Ay, 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 ay ¿Me subo contigo? Ahí voy después Sí Ay, 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 ay Perdón, amor Se vino para atrás, amor No disculpa Perdóname ¿Te asustó? Sí Ay, amor, ay, amor Sí Yo voy a usarlo Si no quieres tú, yo lo uso A ver, tío A ver, tío Al parecer todavía le da miedo a esa reparadilla Ya perdió el miedo a la reparadilla allá de casa Ahora tenemos que trabajar en que le pierda el miedo a esto A ver, gache mi rey Él quiere dormir, tiene sueño Mi marinero A ver, apa Mira a tu hermano, hija Mira Mira a tu hermano Dale un beso a tu hermano Dale un beso a tu hermano Dile, ya, 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 ya ¿Qué pasó, Juanito? ¿Qué pasó? Dale un beso, mi amor Dale un beso Abrázalo Dale un besito Bueno, amigo, Juanito Juanito no quiere Ay, Dios mío Juanito aún no hace muchas cosas Pero pronto estará aquí jugando con Kima Muy pronto ¿Sabía? 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 Toma Ven, que educada es mi hija ¿Dónde metió la sandía? No sé si es lo mejor Pero me consuela que es agua Que no tiene cloro Pero amor Amigos Muchas veces uno no tiene que ser tan cuidadoso Con las cosas que los niños comen O sea, claro Tiene que comer bien Pero Si uno cuida mucho De que no tenga tierra De que todo esté súper desinfectado Y así A esta edad Realmente a la edad de mi Si tiene que ser muy, muy, muy cuidadoso uno Pero ya cuando están así Lo mejor es dejarlos Para que agarren defensas Seguramente han escuchado a la abuelita Decir que Que coma tierra Porque va a agarrar defensas Y si no Lo va a ser mi familia Obviamente no voy a dejar que coma tierra Pero De modo ya metió la sandía ahí Gracias a Dios está muy sanita Tiene muchas defensas No le ha pasado nada Si ¿Me agarra la sandía mi amor? Yo la acompaño Yo la acompaño A ver Vamos a hacer una prueba de colores Mi amor Pásame el color azul Gracias Pásame el color verde mi amor Gracias mi amor Gracias Pásame el color amarillo mi amor Pásame el color amarillo Gracias Gracias Pásame el color rojo por favor mi amor El color rojo Gracias Pásame el color anaranjado mi amor Siente que me está haciendo la broma más fuerte hermano Pásame el color morado Gracias Nosotros todo el tiempo tratamos de enseñarla De que aprenda Jugamos con ella Mientras aprende Mira Truco de magia Ya no hay ¡Oh my God! ¡Cómo lo hizo! ¡Wow! ¿Me das hija? Si nos enfermamos Nos enfermamos los dos Es fácil Oigan Cambiando al mini Jadie Que mamá no quiere Que esté así mojado De que Se va a enfermar Hay que respetar los instintos de la madre ¡Sí! ¡Sí! Una vez más Una vez más ¿Mona? ¿Mona dónde está la mona? Ya está perdiendo el miedo Ya está perdiendo el miedo ¡Avienta la mona! ¡Avienta la mona! ¡Sí! A ver tú ¡Sí! 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 Estaba perdiendo el miedo Poco a poco Poco a poco Es que así es Uno los tiene que empujar poquito Y... ¡Vamos, vamos! ¡Sí! ¿La mona? ¿Te doy la mona? ¡Papá! ¡Venga! ¡Papá! ¡Avienta la mona! ¡Avienta la mona! ¡Sí! ¡Sí, papá! Ella me dice que me ponga aquí Espera, mi amor Espera, trae muy arriba esto Pero ven los limoncitos ¡Una! ¡Qué divertido! Mi lloroncito, mi bebé El más chiquito de la casa El más pequeño Cuánto te amamos, papito Ahorita no podemos hacer muchas cosas contigo, papi Porque tú estás muy chiquito Ya quiero llevarlo al mar A ver cómo reacciona Ante la playa Ante la arena Dios, cómo crees que reaccione Yo creo que a eso sí le va a gustar Y va a querer nadar Y me va a pedir que lo suelte Te va a ir como un delfín Yo pienso que es momento de movernos del lugar Sí, yo también Vámonos a la alberca ¡Vamos a la alberca! ¡Sí! Sí, vámonos, vámonos, vente ¡Vente, vente! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Bye! ¡Vamos! ¡Vente! ¡Vámonos! ¡Dile a Dayo! ¡Bye! ¡Hasta mañana! ¡Cuídense! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Dile! ¡Vámonos! ¡Vámonos a la alberca! ¡A la puerta! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Me voy a bañar! ¡Me voy a bañar! ¡Adiós! ¡Bye! 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 ¡Hasta mañana! ¡A mañana! Todo el día la estoy haciendo hablar, todo el día la estoy haciendo hablar para que practique y mejore. ¡Sí! ¡La alberca! ¡Woohoo! ¡La alberca! ¿Quieres meterte a la alberca? ¡Sí! 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 Yo me voy a meter primero, ¿eh? ¡Mira! ¡Papá, se va a aventar! ¡Mira cómo me aviento yo, eh! ¡Mira! ¡Una! ¡Dos, tres! ¡Ahí voy! ¡Papá! ¡A ver! ¡A ver! ¡Una, dos, tres! ¡Eso sí no le da miedo! ¡Otra vez, otra vez, otra vez! ¡Una, dos, tres! Yo estoy aquí en la sombrita porque siento que el mini Jadis tiene mucho calor. Entonces estoy aquí en la sombrita tratando de darle un poco de aire y tratando de que se duerma también. Tienes sueño. Mientras Kimita y su papá se vengan acá. ¡Véanla, véanla! ¡Uy! Está loquita, amigos. ¡Véanla, véanla, véanla! ¡Uno! ¡Pega! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Otra vez, otra vez, más! ¡Tú cuentas, tú cuentas, tú cuentas! ¡A ver tú! ¡Dame un besito, mi amor! ¡Dame un besito! ¡Ay, qué bonito besito! ¡A ver, cuenta! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡No, a ver! ¡Tú también cuenta dos! ¡Dos! ¡Vamos a meternos al agua! ¡Tapa tu nariz y la boca! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Una, dos! ¡Tapa tu nariz y la boca! ¡No, no, no! ¡Ah, pues yo te la voy a tapar! ¡Una, dos, tres! ¡Sí! Es que ya sabe, ella cuando le digo ¡Tapa tu nariz y la boca! ¡La meto! Y ahorita ya no quiero ¡No, no, no, no! ¡Aviéntate la rana! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¿Te subo? ¡Te subo! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Sí! ¡Es mi rana! ¡Wow! ¡Guau! 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 ¿Quién la fresa? ¡Sí! ¿Y la estrella? ¡Sí! ¿La quieres? ¡Sí! ¡Sí! ¡Qué bonita habla! ¡Guau! ¡Mis me aviso! ¡Me volteé un poquito esa! ¡Muy nomás sentí el golpe de la mujer! ¡No, esta mujer sí que está mal! ¡Tienes que estar súper! ¡Ey! ¡Mira! ¡Ven! ¡Aviéntate aquí a la pía! ¡Aviéntate a la pía! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Sí! ¡Estoy en la pía! ¡En la estrella! ¡Voy a dar vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! ¡Aviéntate la mona a la fresa! ¡Sí! ¡A ver tú! ¡Aviéntate a la fresa! ¡Una, dos, tres! ¡Guau! 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 ¡La fresa, papi! ¡Pásame una toalla, hija! ¡Pásame la toalla esa! ¡Pásame la toalla, mi vida! ¿Me la pasas? ¡Con cuidado ahí, eh! ¡Toma! ¡Como mona! ¡Agárrala como mona! ¡Toma! ¡Pásame a tu mona! ¡La vamos a dejar aquí acostada! ¡Tú llévale la toalla, papá! ¡Pásamela, mi amor! ¡Con cuidado! ¡Pásame la toalla! ¡Ya se han mandado! ¡Ya! ¡Muy seguido le pedimos cosas! ¡Pásame esto! ¡Pásame lo otro! ¡Para que ya vayan aprendiendo a ayudar! ¡Gracias, mi amor, eh! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De nada, papá! ¡Vamos a comer papá! ¡Sí! Oigan, vamos a comer estas deliciosas pechugas rellenas. ¡Qué delicia! ¡Qué pasta! ¡Qué rico! La verdad, gracias a Dios, tenemos chef para que nos cocine a nosotros y para que le cocinen a Kima. Tenemos a otra persona para que le cocine a Kima. Pero esta vez le dieron la misma comida. Así que como ya está comiendo más de todo, le dan de nuestra misma comida. A veces, cuando es algo que no puede comer, pues le hacemos... Es una bendición para nosotros tener un equipo de personas que nos ayudan a hacer cosas como esta. Tenemos niñeras para cuando nosotros estamos grabando un video donde no involucre estar con Kima. O con mini Yeidy. Tenemos niñera para mini Yeidy, tenemos niñera para Kima. De confianza, obviamente. Gracias a Dios podemos trabajar en casa y casi todo el tiempo trabajamos en casa. Ustedes nuestros videos casi siempre los ven en nuestra casa. Y pues nada, o sea, nos cuidan a los niños un poquito en lo que grabamos. Ya después estamos con ellos todo el tiempo. Si se fijan, tenemos una conexión súper bonita. Así es. Y pues nada, veanlo, chef. ¡Qué delicia! ¡Qué rico se ve todo! A Kima le encantan las cebollas. ¡Me da cebolla! ¿Quiere más cebolla? ¡Me voy ya! No más. A veces pronuncia las últimas letras. ¡Voy ya! Mi amor, ahorita no nos podemos meter a la verca hasta después de media hora. Todo se comió con todo. ¿Ya viste, amor? Se metió la cebolla con todo y... ¡Ay, mía! Casi me da la cosa así vomitada. Sí, casi casi. ¡Ayuda! ¿A dónde vas? ¡Ayuda! ¡Ayúña! ¿Qué quieres, mi amor? ¿Ayuda? ¿Qué quieres de aquí? ¿Cebolla? ¿O papa? ¿Sandía? ¿Zanahoria? A ver. ¡Guau! ¡Qué rica la zanahoria! ¿Qué es, mi amor? Si se pueden dar cuenta, ella prefiere las verduras que un pollo, que una pasta. A ella le encantan las verduras. Le encanta. ¿Qué quieres, mi amor? ¡Sandía! ¿Sandía? ¿Sandía le vamos a dar a la niña? ¿Sandía quiere? ¿Sandía le damos? Tenga, mi amor. ¿Sandía? Para todos los que estén comiendo también, provecho. Oigan, pues no se comió su pollo, pero sí vino y agaró el pollo de papá. Como si tuviera algo diferente. ¿Me da una cita? Es el mismo pollo, mi amor. Déjame te informar. ¡Ay, qué rico! ¡Come pollo! ¡Cómo me gusta, jefe! ¡Cómo me gusta el pollo, jefe! Se vino a mi lugar, se sentó aquí y agaró mi pollo. Vámonos. ¿Quieres una cebolla, mi amor? ¿Te doy una cebolla? Tenga, mi amor, una cebollita para usted, mi amor. La verdad, como amo a mis hijos. Son lo mejor que tenemos en esta vida. Esta muñequita podrá tener su carácter, podrá ser lo que ustedes quieran, rebelde, como ustedes quieran decirle. Pero es una niña buena. Y van a ver que cuando ella ya empieza a comprender más, le vamos a dar valores muy buenos. Ya, mi amor. Cuando se echa mucha comida, como que siente como asquito y se la da a papá. Mi papá se la come. Claro, pues como no, mi hija. ¿Y pollito no me das, mi amor? ¿Pollito, me puedes dar pollo? Dame pollo, mi amor. Mientras tanto, mi hijo, el más chiquito de la casa. Seguro muchos van a estar diciendo, ay, este video solo se trata de quima, porque solo quima y quima y quima. Los conozco, pero está de más. Pues mi hija son muy chiquitos. Claro, está de más explicarles. Tiene dos meses, no podemos exponerlo a muchas cosas. Poniéndole el chaleco a su mona. Póselo, póselo. Póndelo tú. Familia, esto que ven acá es un yate inflable. Dios mío, este loquito se va a meter al mar en el yate inflable. No me voy a meter solo. Juanito ya está listo. Tu coliflor, tu coliflor. No es cierto, familia. No es cierto. Se va a subir al suelo porque no me atrevo a subir a mis hijos. O sea, ahí me da miedo, aparte el mar está un poco picadito, miren. Lo que vamos a hacer es, yo me voy a subir primero para ver que todo esté bien, que esté seguro. Una vez que yo vea que todo está seguro, subo a los nenes. Quitamos la ropa a Juanito porque lo sentí como medio acalorado. Sí, está teniendo mucho calor y como está muy incómodo, pensamos que podía ser que tenía calor. Así que le quitamos la ropita. Yo no me voy a gusto ahorita, miren. Pero vean cómo está quedando esto. Nos está ayudando Supertrucha a ayudar. Como siempre, Supertrucha a esto. También mi hermano está ayudando. Familia, ha llegado el momento de meter el yato inflable al mar y de que este loquito se vaya. Hija, ahorita vengo, te cuidan mucho, bye. Sí, ahorita vamos a ver a papá. Veamos. Vean. Chequen esto. ¿Te acuerdas que la amarramos de aquí? Es de 100 metros. Veanla. Para estar un poquito más protegido. ¿Soy yo o se desinfló? Estará ponchado. Se habrá ponchado de pedazo. Se voy a aventar mi celular. Vamos, vamos. Está muy lejos. Está muy lejos. ¿Cuánto me sufrí de aquí al lado de la arena? Mira, lo acerco, lo acerco. ¿Cuánto me sufrí de aquí al lado de la arena? Ahí va. No, Juan, Juan. Ahí va. No, se lejos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Eco! Se iba a pegar la roca y se iba a meter al mar, wey. Sí, lo meté mal, lo meté mal. Familia, ese yato se está desinflando. ¿Qué está pasando? Dios, esto no está funcionando porque al parecer se pulchó, vean, se desinflo. ¡Fade! Muy fey. Ya bájate de ahí, vente mi amor. Y ahora, ¿qué va a pasar? ¡Vamos, no! ¡Salte! ¡Salte! Vamos a salirnos, lo voy a parchar rápido. Bueno, esperemos a que se salgan estos niños. Amigos, fracasamos en el intento porque no nos dimos cuenta que está ponchado. Lo vamos a parchar. Ya cuando esté parchado, lo vamos a volver a inflar bien y vamos a meternos. Oigan, pues ya, aquí está el parche. Al parecer, está perfecto el yate. Intento número dos. Vamos a ver si lo logramos. ¡Venga, al mar! Familia, está loco, está loco. ¡Papá, estás loco! Oigan, no estoy loco. Tengo toda la seguridad que necesito. Tengo una cuerda de 100 metros. Tenemos chalecos, salvavidas. Cualquier cosa, agarramos una moto acuática y llegan por mí y por el trucha. No va a pasar nada, todo tranquilo. ¡Vamos, estamos ready! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡No! Bueno, creo que ya salieron de la zona peligrosa. Ahora sí, ya los están jalando más para allá. Oigan, pues lo logramos. Ya estamos aquí en el yate. ¿Cómo te sientes, trucha? ¡Ah, lo he nervioso! Bueno, ya tengo chaleco yo. Todo bien, bro. Todo bien. Estamos con seguridad. Estamos amarrados con una cuerda. Todo bien, todo bien, todo bien. Gracias a Dios, todo bien. Es una experiencia diferente. Pero sí decidí que no quería meter a mis hijos aquí porque no me gustaría que algo fallara. No me gustaría arriesgarlo. Así que mejor nosotros que ya estamos grandes. Yo sé nadar muy bien. Cualquier cosa me aviento. Yo nado, todo tranquilo. ¡Carale! Ya estamos viendo casi la puesta de sal. ¡N con 8! Ahí está el atardecer. Está viendo bonito esto. Y pues nada, ya saben. Me encantan las experiencias. La verdad que estoy contento con este vlog. Me gusta porque hemos hecho muchas cosas. Estamos compartiendo nuestro día a día. Normalmente yo acostumbro a hacer este tipo de cosas. La verdad, soy muy atrabancado. Me gusta mucho arriesgarme. Me gusta mucho el mar. Y pues nada, o sea. Me gusta compartirles los momentos con mi familia. ¿Quieren más vlogs así? Ya saben, ustedes pídanlo. Y los vamos a hacer. Ahí está el dron. Mi papá está loco. Ya lo dije yo. Está loco. No me llega a estar a gusto. Yo quiero tranquilidad. Quiero paz. No quiero preocupaciones. Loco. Oigan, pues me voy a aventar. ¡Oh, cielo! ¡Oh, my God! Se aventó el loco este. Loco, loco, loco. Veanlo. ¡Wow! ¡Qué buena toma! ¡Qué buena toma! ¡Wow! ¡Qué cool! ¡Esto es vida, amigos! ¡Esto es vida! Súbete tranquilado. Súbete tranquilado. Oigan, al parecer esto ya te tiene otro pozo. Creo que no lo muevas tanto, bro. No te van a dar cuenta, se está desimplando. ¡Oh, qué va a hacer, bro! ¡Oh, este compa está loco! ¡Está loco! ¡Eja! ¡No lo voy a desvotear! ¡No lo voy a desvotear! ¡No, siento que lo vamos a voltear los dos, bro! ¡Ah! ¡Cómo va a caer! ¡Agárrate! ¡Está muy aguado! ¡Está muy loco! ¡Sí, estuviéndolo! ¡Está muy loco! ¡Uh! Pero se me hace que hay que ir saliendo. Nos está aguadeando mucho esto. No se debe voltear. ¡Ah, tiene miedo, papi! Bueno, pues. Yo le voy a poner cel. ¡No tenga miedo! Vamos a darle, pues. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me agarró un seguro, bro! ¡Ja, ja, ja! ¡Me tengo miedo, bro! Bueno, amigos. Es momento de regresar con los niños. Así que, vámonos. Familia, es momento de ir a la playa. Ahí vamos a ver a Juanito. Así que, acompáñennos. Ella está desesperada por irse. ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos! Ahí está mi Juanito, familia. Dile, papá, ¿estás loco? Estamos con padres. Dile, loco. ¡Qué plato! ¡Ay, este papá! ¡Llegamos! ¡Sí! ¡Papá! ¡Dile, ven, papá! ¡Dile! ¡Ven, papá! ¡Padre! Todo un nadador profesional. ¡Mírenlo! ¡Eso! 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 ¡Apoya, papá! ¡Anita! ¡Ya llegó! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Llegué! ¡Llegué! ¡Al fin! ¡Ok, familia, ha llegado el momento de que Juanito reaccione a la playa! ¡Mira, mi amor! ¡Ve la playa! ¡El mar! ¡Qué hermoso! ¡Vamos a la arena! ¡Vamos a la arena! ¡Aquí, por los pies! ¡Vamos a la arena! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Cuán! ¡Mira! ¡Mira a tu hermano, hija! ¡Mira, mi amor! ¡La arena, papi! ¡Qué bonita es la arena! ¿Alguien tiene sueño? ¡Me hace un beso! ¡Ay, qué rico beso! ¡Mamá! ¡A tu mamá, beso! ¡A tu hermano! ¡A tu hermano beso! ¡Beso a tu hermano! ¡Guau! ¡Qué gran beso le dio a su hermano! Juanito disfrutando de la arena, que está fresca, muy rica ¿Y si metemos poquitos sus pies al agua? Pues, puede ser A ver, ven ¡Vamos para acá, por este lado! Miren qué bonita quedan estas piedras Y el mar aquí ¡Una, dos, tres! ¡Agua! A ver, mete poquitos sus pies A ver, deja que venga una ola ¡Guau! ¡Guau! ¡La playa! ¡Qué rico! Estoy feliz, amigos, porque no lloró ¡Estoy feliz! Al parecer le gustó ¡Eso y con esto! ¿Alguien tiene sueño? Ella cuando tiene sueño pide el pon Ya tiene rato pidiendo el pon Así que yo creo que sí tiene mucho sueño Y eso que ella durmió en la tarde, qué raro Y Juanito ya tocó la playa Tocó la arena Tocó el mar Moción Hace dos meses No nací en Mazatlán, pero es Mazasleco de corazón Es patas jaladas Claro, claro Toda la genética Mazasleca Bueno familia, esto fue todo por el vlog de hoy Esperamos que este video les haya gustado lo suficiente para darle like Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que van a aparecer aquí También las redes sociales de Huckielo van a aparecer aquí O vi los links de todas las redes sociales que las dejamos en la descripción de este video Y bueno Team Huckie, nosotros nos vemos hasta el siguiente video ¡Les mandamos un beso! ¡Manda un beso! ¡Manda un beso! ¡Dale un beso! ¡Beso! ¡Ay qué hermoso beso! ¡Ay tira el beso! ¡Adiós! 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 ¡Woohoo!